¡Y eso bueno! ¡Vamos pronto! ¡Vamos pronto! Este primero de mayo los convocamos a todos nuestros trabajadores del sector del comercio, la gastronomía y los servicios con alegría, con entusiasmo a marchar todos a la plaza. Un saludo a el primero de mayo, todos en reafirmación a las conquistas alcanzadas de nuestro proceso revolucionario. Aquí estaremos, junto al pueblo cienfueguero, reafirmando un sí por Cuba, un sí por la patria. Cuba vive y trabaja, convocados y motivados por la segunda conferencia de nuestro sindicato del comercio, la gastronomía y los servicios. Además de las demás motivaciones que nos convocan, como el 65 aniversario de los sucesos del 5 de septiembre, el 60 aniversario de nuestra Unión de Jóvenes Comunistas, los esperamos cienfuegueros y trabajadores del sector del comercio, la gastronomía y los servicios en nuestras calles, en nuestras plazas, con banderas cubanas, con entusiasmo, todos unidos al desfile este primero de mayo. ¡Y eso bueno! ¡Vamos pronto! ¡Vamos pronto! ¡Vamos pronto!